El equipo de Tomateros Que gane el mejor y que le echen ganas para que se hagan ganas de equipos Pues si hemos tenido varios encuentros si difíciles pero pues gracias a Dios hemos llegado hasta acá nada más queda el último paso y pues ahorita hay que sacar este encuentro Pues a los que nos apoyan y especialmente que ahorita está la Navia ahí Si, todos los que nos vienen apoyando Navia de acá de la Liga Villafrontera Oh mira va a estar muy rico al final de cuentas los dos equipos traen con que se dedican a jugar de hecho por eso están acá en estas estancias entonces solamente se les se les indica o se les da la recomendación de que se pongan a jugar esto se gana con goles y pues les deseo lo mejor a cada uno de los equipos y que gane el mejor Muchísimas gracias y digo que pues hay que tratar de sacar esto lo mejor que se pueda avante y pues que se de el resultado para el que meta los goles ¿no? es el que va a ganar Pues si se lo dedicamos todos a a las personitas que pues ya no se encuentran acá por ciertas circunstancias ¿no? Pero también a la gente que viene acá a presenciar estos partidos este pues vienen con la intención de ver como juegan los muchachos y este a mi familia este que siempre me ha apoyado y pues pues la pues gracias por haber venido acá a así que a hacer esta entrevista con los chavos y a transmitirlo Cesar del equipo un poco nerviosos pero felices de haber llegado acá es lo importante ¿no? Pues algo así la verdad el otro equipo tiene mucho mucho buen nivel y saber que en que quedamos nada motivar aquí a mis compañeros a darlo todo si no o venimos a ganar todo o no venimos a ganar nada si se nos complicó un poco la semifinal porque este como le digo hay muy buenos equipos solamente quedan los dos mejores ¿no? a mi familia a la familia de mis compañeros que vienen a mi novia que ahí anda por ahí jajajaja el primer error y esta inspiriendo que ahora sigue perfecto medio San Juan y se la deja a Carlos no vienes el Outer por coche de tomateros y bueno desde que el segundo partido han venido mucho tiempo al balón en la partilla viene y desde el segundo Short viene llega a esta Jonah y ya que el Jonah ciencia a José que se cambia de banda cuando es el balón viene el Outer ¡Muy bien! 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 en los que nos ha quedado mal en los últimos goles por conducto del equipo ahí se la agarra un taquito cuando no se abre ni césar en el día de despejo en el día de despejo ahí en el estado se encuentra libre este regalito se va a meter y está saliendo a su equipo se la agarra también no se habla no saben que va por el balón para Oliver no te enlaces John man a mi me parece el número 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 13 13 14 15 14 14 15 16 15 15 15 16 20 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 Un sombrerito, güey. Esa que se llevó el campeón de goleo con 104 goles. Campeones, los del equipo One Family. Por favor, pasa Ricardo. La premiación de este torneo, así lo decidieron todos los equipos, es en efectivo. Y vamos a darle el segundo lugar al equipo de Sony, deportivo Sony. El campeón de este. ¿Cuánto era? Al segundo lugar, fueron mil pesos. Y al primer lugar, dos mil pesos. En representación de Tomateros, el señor que me saca carnes verde. No, gracias, gracias por él. Felicidades jefe. Gracias. 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 Gracias por acompañarnos. Dame, dame, dame. Aquí estamos. Aquí estamos.